¡Gol! ¡Mato! 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 ¡34 minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores! ¡Yambo Seyur, autor de la conquista! ¡No lo vas a olvidar nunca, papá! ¡Acá en el Mombelá, el primer gol de Chile en este Mundial! ¡No lo vas a olvidar nunca, Yambo Seyur! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mato! 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 ¡Así te quiero y así me gusta Rojalinda! ¡Grande de verdad! ¡Grande, papá! ¡Vos Seyur para Chile! ¡Chile 1, Honduras 0! ...la pelotita para que aparezca Jorge Valdivia, el pase en profundidad para Esteban Paredes, está! ¡Ahí está Paredes, sin ángulo, un costado, el centro! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Mar González! ¡Gol! 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 ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red, pelota en la red! ¡Mato! 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 ¡Mato el centro de Paredes! Aparece Mar González con golpe de cabeza Pelota en la red, pelota en la red Mató, mató, mató Grande maestro, grande papá Así me gusta y así te quiero Rojalinda Aparece Mar González Que no es titular Lo coloca en el segundo tiempo Marcelo Bielsi responde señoras y señores Desata el delirio Desata la euforia acá En el Nelson Mandela de Puerto Elizabeth Uno para Chile Cero para la escuadra de Suiza Treinta minutos De la etapa final del partido Lo estamos soñando es verdad Chile le gana por un acuero Suiza Acá en el Mundial Millar toca la pelotita para que apareciera En esta oportunidad Alexis Sánchez toca para Millar Millar cerca de la medialuna Golazo, gol Grande China Espectacular, rutilante Grande maestro, así te quiero Y así me gusta nomás Con sangre fría, con decisión Con corazón caliente Gol 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 Tirena Pelota en la red Pelota en la red Pelota en la red Mató, 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 mató Le pegó sutilmente Le pegó exquisito a su derecha Sobre Castillas Y la pelota dentro del arco Estamos vivos en el Mundial Señoras y señores Aparece el Chino Millar Para Chile A los 2.30 de la etapa final del partido España 2 Chile 1 El Chino Millar 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 El Chino Millar